qué tal chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les traigo una información que seguramente les va a servir a algunas personas que quieren comprar por amazon en estos momentos el año pasado hice algunas compras por amazon y amazon tenía el envío gratis y gratuito para colombia cuando el monto del del pedido pasaba a los 35 dólares y pues de esta forma hice varias compras pero obviamente sobrepasando ese monto de 35 dólares para obtener el envío gratis pero este año por la ocasión de la pandemia y la cuarentena que pasó en varios países bueno en todos los países hubo cuarentena algunos países la gran mayoría cerraron sus fronteras tanto terrestres como aéreas entonces amazon se vio obligado a utilizar métodos de envío me imagino especiales como el envío marítimo que hasta donde sé si estaba llegando a algunos países por ejemplo que a colombia el envío marítimo estaba llegando sólo que se tardaba mucho más y pues ese envío ese costo es más elevado entonces amazon quitó el envío gratis para colombia y dejó el envío es el envío estándar de amazon que está alrededor de 10 14 dólares cuando es un paquete pequeño pero hace algunos días navegando en bueno hace algunos días no ayer el día de ayer hoy esto lo estoy grabando el 25 de septiembre el día de ayer estaba navegando por amazon y me di cuenta de que habían restituido otra vez el envío gratuito cuando el monto es mayor a 35 dólares esto sólo para colombia y es amazon.com es decir amazon estados unidos entonces realice algunas compras hoy es 25 de septiembre la realice el día de ayer 24 de septiembre les voy a mostrar para que ustedes vean estos son los productos que compré unos audífonos y un libro dice pedido el jueves 24 de septiembre y enviado hoy hoy es 25 de septiembre entonces pues como podrán ver rápidamente amazon gestionó este envío gestionó este pedido y ya salió en camino a la empresa de envíos que es quien lo va a traer aquí a colombia que es deprisa o avianca la aerolínea avianca ya que nuevamente es colombia y estados unidos tienen las fronteras aéreas abiertas y pues esto lo voy a dejar aquí y lo voy a grabar el día que me llegue el paquete voy a terminar el día que me llegue el paquete supuestamente ahí pueden ver que en amazon dice que llega el 8 de octubre esto es el jueves dentro de 15 días serían 15 días de que tardaría este este paquete pero yo asumo que eso lo hacen pues como para guardar sus espaldas de que no se retrasa que no tengan retrasos que no te digan que va a llegar en una semana y hasta que no se pudo por cierta situación entonces te dan como 15 días supuestamente 15 días en los que va a llegar el paquete pero realmente llega antes entonces vamos a ver cómo se actualiza esto para ustedes será un corte de segundos y este entraré ya con el paquete recibido y les contaré toda mi experiencia comprando en amazon.com desde colombia y bien chicos avanzamos cinco días en el tiempo avanzamos cinco días en el tiempo para decirles que ya mi paquete ha sido entregado en la compra que realice el 24 de septiembre por amazon ya llegó llegó hoy 29 de septiembre alrededor de las 6 y media 6 y 40 de la tarde la verdad ya pensaba que le iban a dejar para el siguiente día estuve siguiendo el el proceso de envío por la página web de deprisa donde decían en qué parte se encontró el paquete cuando me avisaron cuando estaba en bogotá luego cuando llegó a bucaramanga y llegó a bucaramanga esta mañana a las 7 de la mañana y bueno la ponen en proceso de entrega en reparto y el camión va avanzando pues por por toda su ruta de entrega del día hasta que bueno finalmente hacen entrega de tu paquete el paquete llegó a eso a 6 y 40 por eso es ahora ya pensaba para el siguiente día porque yo sabía que ya estaba en reparto pero pues bastante rápido decía que va a llegar el 8 de octubre y llegó pues hoy 29 de septiembre como pueden ver aquí está aquí se llama son puntocom está la factura por este lado están los audífonos que los audífonos que compré que están bastante chéveres los voy a hacer un unboxing y un videíto para el canal a ver qué qué tal están los audífonos están bastante bien cuestan 20 dólares en amazon pues si compras algo algo más de 15 dólares el envío te sale totalmente gratis si compras dos el envío te sale gratis y la verdad es que pues me los recomendaron mucho voy a probarlos y ver qué tal entonces para que sepan ya están habilitados los envíos gratis a colombia están muy muy rápidos aquí en la pantalla les estoy mostrando que el proceso de envío en el paquete me aquí está y se pedió el jueves 24 de septiembre lo enviaron al siguiente día lo enviaron fue una locura o sea está muy rápido comprar por amazon lo enviaron el siguiente día y el 27 de septiembre o sea amazon gestionó el envío el 25 el 27 ya estaba en las oficinas o en la bodega de de prisa que es la empresa de envío que trae los paquetes a colombia y ya hoy 29 de septiembre está aquí en mi casa es decir al sistema de envíos a la empresa de envíos le toma dos días entregar un paquete de estados unidos a colombia y amazon le toman dos días también alrededor de dos días y hacer entrega a la empresa como tal entonces pues es bastante es algo bastante rápido la verdad espero que esta información les sirva les les ayude si quieren realizar alguna compra por amazon lo pueden hacer y el envío les va a salir totalmente gratis a partir de ahora y bueno eso es toda la información que les traje está espero que les haya servido de que se suscriban dejen un like ya saben disfruten y compartan mi vídeo